Preocupado, ¿no? Porque después de un año, un día, después del 8 de enero, si le he tenido comunicación con la justicia, he tenido comunicación con la Fiscalía, es poco el avance que se ha tenido. Sí, ha habido gente imputada, que es el punto de conocimiento, después de lo que ha pasado con esa gente imputada, no tengo el conocimiento. Sí me preocupa, más que todo, por lo que yo veo a Blanca, ¿no? Porque estos casos que he pasado, no solo el de Maxi Núñez, sino el de la Campo, el de Jota, el de Culpán, son casos que ninguno fue resuelto. Y cuando uno empieza a buscar la causa y empieza a entrar dentro de los papeles, las preguntas, las jueces, la respuesta o de la seguridad es que no hay cámaras, no hay forma de tener un control, no hay forma de hacer un seguimiento, porque las cámaras no lo cuchonan, o están sucias, o hay doscientas. O sea, también está claro de que se ha volado un edificio, o por lo menos todos los vidrios de un edificio que es el de la Cámpora, y tampoco se pudo divisar ni la patente del auto. Así que lo que más le preocupa a uno es por la familia, por lo que a uno le queda, o por el... A ver, a todos los vayentes no me preocupa eso. Vos desde lo personal, y con todos estos hechos que mencionaron, la mayoría previos a lo que fue el atentado a tu casa, ¿creías, eras, tenías expectativas favorables por aquellas charlas con los investigadores que en definitiva se iba a dar, o con quienes lo hicieron, o siempre fuiste reticente a que se conociera esa información definitivamente, más allá del deseo de todos los vayenses de que esto se resuelva? Bueno, yo siempre tuve fe de que la justicia algo tenía que llegar, pero más que todo, por lo que te digo yo, es muy difícil que una ciudad de casi 300.000 habitantes haya recibido 4 o 5 casos y no haya puesto. Pero bueno, la razón que me dan ellos es que no tienen las herramientas porque tampoco el Estado se las da, el Estado municipal o el Estado judicial no tiene la forma de llegar a ver cámaras o a tener un seguimiento. Es muy difícil para la jueza, para el fiscal, poder llegar a ver quién es la persona. A mí lo que más me interesa, no sé si la persona física, pero sí el grupo de gente que organizó esto. Seguramente que hubo una persona, es muy difícil poder buscar o encontrar al que pensó, o al que yo le tuve la idea. Pero sí me gustaría la agrupación o el grupo de gente porque por lo menos es demostrar que en María Blanca se puede llegar a vivir tranquilamente sin pensar esto. De esto no nos tenemos que olvidar a los vallenses porque le puede pasar cualquiera, le puede pasar desde el intendente hasta la persona que esté en una unidad sanitaria o que esté en una agrupación municipal y se excursó con alguien que se peleó porque no le arreglaban a casa. Entonces, en ese contexto, tenemos que tener la tranquilidad de poder circular por una ciudad tranquila, como nos merecemos los vallenses. Maxi, por esto que acabas de mencionar, vos no tenés dudas que no es un loco suelto que pasó por la esquina o por la puerta de tu casa. ¿Estás convencido de ello? No, no, no creo que sea un loco suelto porque un pequeño investigación tiene que hacer. No mucha, pero con María Blanca las conocemos todos, pero una pequeña investigación tiene que hacer. Quién está, quién no está, la O, la O, la O, la O, todo eso. Hay que hacer un seguimiento, una investigación. Así que un loco suelto no. Deben ser varios. Pero bueno, es un grupo reducido, por lo que tengo entendido, pero que literalmente en mi casa han hecho ruido. La realidad es que no podemos permitir que un grupo de gente, la adaptada, porque no piensa lo mismo que el 99% de la población tenga la posibilidad de hacer esto y no tenga ninguna sensación.